Y anunciamos las medidas de sana distancia, las agrupamos en un mismo paquete para que quede claridad cuál es el propósito. El propósito es que las personas no estén en contacto estrecho unas con otras, porque si esto ocurre de manera individual es una situación bastante manejable, pero si ocurre de manera masiva puede contribuir a la propagación de la enfermedad. Y estas medidas, una cosa que también ha causado cierta inquietud en los medios de comunicación es la idea de cuál es el sentido de urgencia, si esto hay que hacerlo ya de un minuto al otro en una misma noche. Y esto pertenece más a la idea no basada en ciencia, siempre es deseable empezar a hacer intervenciones, pero hay que hacerlas en el momento en que son más útiles y en el momento en que causan menos alteraciones a la sociedad. Como hemos dicho, nuestra preocupación principal es que en términos económicos, en términos sociales, quienes tienen mayor vulnerabilidad son las personas pobres, las personas que no tienen acceso a distintas riquezas y que viven en el día a día de sus salarios, de sus pequeñas actividades comerciales y esas son las personas que hay que tener siempre muy en mente que no se afecten por distintas intervenciones de salud pública o de cualquier otra naturaleza. Entonces, por eso, aunque los medios internacionales nos presentan lo que está ocurriendo en otros países, Italia es uno de los ejemplos más destacados, en donde se busca en esos países hacer estos cierres masivos de todo el país, eso tiene consecuencias gravísimas en las economías de los que están menos favorecidos económicamente hablando. En México sabemos bien que la mitad de la población vive en condiciones de pobreza como resultado de las políticas económicas de los últimos 40 años y entonces esa es a la población que hay que proteger y eso no quiere decir no hacer las medidas de salud pública necesarias.